bienvenidos a de perú el día de hoy vamos a descubrir una página web la cual nos va a permitir elaborar de manera rápida y sencilla mapas mentales mapas conceptuales y algunos esquemas en google vamos a colocar mi domo y luego vamos a ingresar al primer enlace que nos aparece aquí vamos a poder suscribirnos para poder usar esta página web aquí podemos elegir una opción en este caso será estudiante vamos a colocar que hemos leído y aceptamos los términos de uso y política de privacidad y vamos a suscribirnos con una cuenta de google aquí vamos a poder visualizar algunas plantillas que nos ofrece esta gran herramienta en la cual vamos a poder ingresar y poder editar de manera fácil y sencilla por ejemplo vamos a utilizar una de las plantillas y aquí vamos a editar de manera fácil y sencilla para poder compartir lo único que vamos a hacer es dirigirnos a la opción de la parte superior derecha y aquí podemos compartir mediante un enlace espero que te te ha gustado no olvides compartir con tus amigos colegas y familiares